Pertenecemos a UPAMI de San Antonio Este, estamos apoyando en este momento a la Universidad Pública y defendemos también nuestros derechos, que es la educación. Por todos los ajustes que está haciendo el Gobierno, así que por eso estamos apoyando. No dudamos en venir a Viedma los jubilados. En su casa, tienen que salir por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Qué les dejamos? Nada. No puede ser. No, tienen que salir, tienen que salir a la calle a manifestarse. Tienen que ir porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Nos están quitando todos los derechos y no puede ser. Sí, así es. Bueno, Mauricio Macri y Alberto Beletinec son exactamente lo mismo. Llevan adelante las mismas políticas. Lamentablemente los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y también los trabajadores y las trabajadoras formales. Estamos sufriendo los tarifazos, estamos sufriendo el ajuste, estamos sufriendo todo el plan siniestro que lleva adelante Mauricio Macri, todo su gabinete y que golpea directamente en el pueblo trabajador. Omar, trabajador de General Roca, de La Cerradero. La cooperativa del primero de mayo. Exactamente. Bueno, viniste hasta Viedma a reclamar y a repudiar todas las medidas de ajuste. Y sí, porque ya no se puede, ya las cooperativas de nosotros lo están matando. Estamos pidiendo que se cumpla la ley que hicieron en el 2015, la ley de expropiación. Y el mismo gobierno este ahora la vetó, la quiere vetar, echarla para atrás, cuando ellos mismos hicieron la ley. El sujeto expropiante fue la provincia de Río Negro y ellos tenían que hacerse cargo. Y hoy en día estamos peleando una orden de desalojo por culpa de ellos, por el incumplimiento de la ley que ellos mismos hicieron. Hoy en día pagando 70.000 pesos de luz por mes, que es una locura para una cooperativa. Cuando arrancamos pagábamos 12.000 pesos. Esther. Esther, bueno, difícil situación la que estamos viviendo. Está difícil más para nosotros los jubilados, que no nos podemos inventar, reinventar como el joven, aunque está difícil para todos, para todos. Bueno, por eso estamos acá. Bien, bueno, ¿usted, su nombre? César. César, bueno. Bueno, esta es la lucha del pueblo que se tiene que dar en todo el país, en todos lados. No solo contra el ajuste, contra la justicia que están mandando ellos, porque más que ni no manda, manda la justicia, manda el fondo. Entonces tenemos que despertar. Yo pienso que el pueblo va a despertar y con razón, sin violencia, sin agravio, sin nada, pero vamos a lograr algo. Bueno, muchas gracias. Así de esta manera. Sí, se está volanteando bastante por la desaparición de Diana Ginaro, que ya va a ser dos semanas que no aparece. Y nada, exigimos la aparición con vida de ellos. Bueno, ¿es la primera vez que participás de una marcha tan multitudinaria? Acá en Viedma, sí. He ido también en Buenos Aires por la marcha de la aparición de Maldonado, pero acá en Viedma es la primera vez que veo tanta gente. Y la verdad que está muy bueno que el pueblo se organice y salga a la calle. Porque evidentemente la justicia y la seguridad no nos está cuidando como corresponde. Eso es solamente lo que les pido. Miren la foto de mi hija y dennos los datos que sean necesarios para poder encontrarla. Diana, necesitamos que vuelvas a casa. Comunicate, hija. Gracias a todos. Compañeros jubilados, gracias por venir. No va a haber forma de dividirnos. Vamos a seguir juntos, unidos, por la salud, por la educación, por todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar. ¡Vamos, Patagonia! ¡Acá comienza el Patagonazo! ¡Vamos! De que a veces no pensamos lo mismo, hemos sido capaces de entender que hay intereses superiores y que tenemos que defenderlos. Por eso, entre todos, hemos garantizado que más de 15.000 trabajadores se movilicen hoy por las calles de la capital provincial. Este paro se da en el medio de la discusión salarial con el gobierno provincial. La contundencia de esta medida de fuerza es un mensaje nítido, claro, para el Poder Ejecutivo provincial. Necesitamos que se haga una oferta salarial mejoradora. Esta plaza dice que no estamos dispuestos en esta provincia a que nuestros ingresos queden por debajo de la inflación. Señor Bretiné, la plata búsquela. ¿Dónde está la plata? Y en esta provincia la plata la tienen las petroleras, las mineras, los casinos, las salas de juego, los bancos que operan en el río negro. Del ver cómo el gobierno nacional cada vez nos ajusta más, cómo el gobernador Beretín Nekno se hace cargo de las cosas de la provincia. Lo vemos cada vez más en los barrios con todos los pibes que nos llegan a los comedores, a los merenderos. Cuando van vecinos que no pueden comprar su garrafa y cuando muchas veces muchas de esas familias llegan a pedir un plato de comida los fines de semana para poder alimentar a sus hijos. Nuestros trabajadores hoy generan su propio trabajo para poder sobrevivir. han sido despedidos, hoy no se encuentran en un lugar habitable donde poder vivir con su familia y lamentablemente que los últimos de la fila siempre pagamos los platos rotos. Por eso queremos decir que queremos la unidad de todos los trabajadores para poder frenar un poco la mano con este gobierno de Macri y queremos tierra, techo y trabajo para todos los trabajadores. Porque están atacando y destruyendo la educación pública, porque quieren lucrar con nuestros conocimientos, porque sostienen que los pobres no llegamos a la universidad, que somos un gasto innecesario en el futuro de una patria que como bien dijeron los compañeros se la llevan con la bicicleta financiera en sus cuentas en otros países, porque nos consideran un gasto, porque no permite un sistema de educación eficiente, porque nos quieren robar el futuro. Por eso mismo luchamos compañeros, por eso estamos acá, por una universidad pública, popular, gratuita, laica, democrática, inclusiva, con la posibilidad de construir nuestra universidad, la del pueblo, una universidad que se tiña del pueblo, que se tiña del pobre y que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los compañeros de la provincia y del país entero. Un revolucionario mexicano que dijo que si el gobierno no le garantiza justicia al pueblo, el pueblo no le tiene que garantizar la paz al gobierno. Así que compañeros, a la calle, la lucha es nuestra garantía y hacerle sentir al gobernador Merequilés que no va a dar paz social hasta que no haya justicia a todos los trabajadores y trabajadoras. Venimos a enfrentarlo en la calle, porque en la calle nos encontramos a diario con miles y miles de compatriotas que están siendo afectados en su dignidad por las políticas perversas que hasta los jubilados, los estudiantes, los trabajadores precarizados y desocupados, las amas de casa, que hacen malabares para poder alimentar a sus hijos. En la calle vemos todos los días el sufrimiento de un pueblo que está siendo empobrecido y humillado. En la calle estamos nosotros para decir basta al ajuste que no lo aceptamos. Merequilés